Bienvenidos, apasionados de los videojuegos. En este emocionante viaje, exploraremos la fascinante historia de la Atari Jaguar, una consola que dejó su huella en la industria del gamín. Desde su innovador hardware hasta sus desafíos y títulos emblemáticos, prepárense para sumergirse en el universo de la Jaguar. Comencemos este viaje lleno de nostalgia y descubrimientos. Después del fracaso de la Atari 7800 y con la Atari Lynx en el lado perdedor en la lucha contra la Game Boy de Nintendo, Atari le dio al mercado de las consolas de videojuegos un último intento con la Atari Jaguar. La compañía decidió centrarse en el juego de números para atraer al jugador. Mientras que la Super NES y la Genesis promocionaban la vanguardia de la tecnología de 16 bits, la Atari Jaguar la superó con asombrosos 64 bits de potencia de procesamiento en bruto, la primera de su tipo en el mercado doméstico. La génesis de la Atari Jaguar se gestó a través del ingenio de los visionarios de Flare Technology, una empresa fundada por Martin Brennan y John Matheson. Deslumbrados por los avances logrados con la Konix Multisystem, Atari logró persuadirlos para que abandonaran su empresa y crearan una nueva entidad llamada Flare II, financiada por Atari misma. Inicialmente, Flare II se embarcó en el desarrollo de dos consolas para Atari, una con arquitectura de 32 bits, conocida como Panther, y otra con arquitectura de 64 bits, bautizada como Jaguar. Al observar que el progreso en el diseño de la Jaguar superaba al de la Panther, Atari tomó la decisión de cancelar este último proyecto y concentrarse exclusivamente en la Jaguar. En un interesante giro, Atari Games obtuvo licencia del conjunto de chips de la Atari Jaguar para emplearlo en juegos de salón recreativo. Este sistema denominado COHAD, por COINOP Jaguar, sustituía el procesador Motorola 68000 por un 68020 o SGI Red 3, dependiendo de la versión de la placa de arcade, incorporando además un disco duro y una mayor cantidad de memoria RAM. Bajo el amparo de estos conjuntos de chips, vieron la luz dos títulos shooter notables, Area 51 y Maximum Force. Un tercer juego, Freeze the Cat, un rompecabezas desarrollado pero nunca lanzado, también se valió de la placa COHAD. Este interesante capítulo en la historia de la Atari Jaguar amplió su influencia al ámbito de los juegos de arcade, demostrando la versatilidad y adaptabilidad de su tecnología. Hablando en términos de marketing, el sistema era de hecho una pieza de hardware capaz en comparación con la generación con la que pretendía competir. Superaba claramente a la Genesis y Super NES en capacidades 2D y 3D. El control retomaba los ideales de juego de una generación anterior con su teclado numérico y superposiciones específicas para cada juego, algo familiar para aquellos que crecieron con la Intellivision, la Atari 5200 o la ColecoVision. También ofrecía la posibilidad de juegos en CD con un futuro accesorio que se acoplaría perfectamente en la parte superior del sistema principal. Sin embargo, su afirmación como la consola más potente fue efímera, ya que Sony y Sega estaban a la vuelta de la esquina con sus consolas PlayStation y Saturn. Incluso 3D, con su propio hardware de juegos basado en CD, logró demostrar al mercado que tener 64 bits de potencia de procesamiento no significa mucho si no tienes los juegos para respaldar esos números. Durante su vida útil, el Jaguar logró hacer algunos intentos sólidos de persuadir a los compradores con esfuerzos destacados de 8 Software, Rebellion y el artista visual psicodélico Jeff Minter, la mala gestión por parte de Atari del hardware y la empresa, la falta de equipos internos de desarrollo, la incapacidad para asegurar desarrolladores clave de terceros, un título incluido desastrosamente terrible llamado Fibermorph y el hecho de que el sistema Jaguar era increíblemente difícil de programar eficientemente. Todos jugaron un papel en la caída del sistema. La efímera existencia en el mercado de la Atari Jaguar dejó como resultado un catálogo de juegos notablemente más reducido en comparación con las máquinas de la competencia. En total, la consola albergó 82 juegos, siendo 67 de ellos diseñados exclusivamente para la Atari Jaguar, mientras que los 15 restantes demandaban el periférico adicional Atari Jaguar CD. La limitada oferta de títulos contribuyó a la compleja posición de la consola en el mercado, enfrentándose a la competencia con un repertorio más modesto en variedad y cantidad. Entre los destacados títulos se encuentran Tempest 2000. Uno de los primeros juegos en el sistema resultó ser fácilmente uno de los mejores. Jeff Minter le dio a la clásica recreativa de Atari una actualización psicodélica y se convirtió en uno de los shooters más enérgicos de su época. Aliens, Beuses, Predator. Los shooters en primera persona estaban avanzando lentamente con el hardware, y Rebellion logró diseñar uno de los diseños más inquietantes que presentaba tres personajes jugables. Unid, Anisie, Andokou, Porlos, Desperación de Leo, Abre, Ande, y Shenmang Dosulto, Andigo. Otro shooter en primera persona, el puerto de Jaguar producido por id Software, fue casi tan bueno como se podía conseguir en las PC de gama alta, incluso contando con juego en RD. Iron Soldier. Los robots mecanizados gigantes son impresionantes, y también lo es este juego donde puedes derribar edificios enteros con el poder de tus enormes cohetes. Power Drive Rally. Aunque no mostraba la potencia 3D del Jaguar, este fue uno de los juegos de carreras desde arriba más técnicamente avanzados jamás creados. Rayman. Este juego de plataformas fue desarrollado por Ubisoft y lanzado para múltiples plataformas, incluida la Atari Jaguar. Rayman se destacó por sus coloridos gráficos 2DD y su estilo de juego envolvente. Aunque también estuvo disponible en otras consolas, la versión de Jaguar se considera sólida y ofreció una experiencia de juego vibrante. Wolfenstein 3D. Un clásico de los juegos de disparos en primera persona, Wolfenstein 3D llegó a la Atari Jaguar con una adaptación que aprovechó las capacidades de la consola para ofrecer gráficos mejorados y una jugabilidad fluida. Fue uno de los primeros juegos de este género en llegar a la Jaguar, y contribuyó a establecerla como una plataforma para experiencias de FPS SIA. Yme Bia Hamte, la versión Tournament Edition de NBA Jam, llegó a la Jaguar, ofreciendo una experiencia de baloncesto arcade frenética y divertida. Con su enfoque en la acción rápida y los mates espectaculares, el juego se convirtió en un favorito entre los fanáticos del baloncesto y los entusiastas de los juegos deportivos. Iron Soldier 2. Como secuela del juego original Iron Soldier, esta entrega permitía a los jugadores controlar enormes robots de combate y causar estragos en entornos urbanos. La capacidad de destruir edificios y enfrentarse a enemigos con poderosas armas hizo que Iron Soldier 2 destacara en el catálogo de la Jaguar. Power Drive Rally. Aunque mencionamos Power Drive Rally anteriormente, vale la pena destacar que este juego ofrecía una experiencia de carreras única, con su perspectiva desde arriba. Aunque no mostraba completamente las capacidades 3D de la Jaguar, su jugabilidad y diseño de pistas lo convirtieron en una opción atractiva para los amantes de los juegos de carreras. La Atari Jaguar, lanzada en 1993, fue una consola de videojuegos que buscaba destacar por su capacidad de 64 bits, siendo la primera de su tipo en el mercado doméstico. La Jaguar presentaba un diseño de hardware innovador para su época, con un procesador principal de 64 bits y varios procesadores auxiliares especializados para gráficos y sonido. Esto la colocó por delante de sus competidores, al menos en términos de potencia nominal. El controlador de la Jaguar era distintivo, con un diseño que incluía un teclado numérico en la parte frontal. Este teclado se utilizaba en algunos juegos, y agregaba una dimensión única a la experiencia de juego. Atari tenía planes de lanzar una unidad de CD para la Jaguar, lo que habría ampliado sus capacidades y habría permitido la reproducción de juegos en formato CD. Sin embargo, este accesorio fue cancelado antes de su lanzamiento masivo. Aunque la Jaguar era técnicamente avanzada, los desarrolladores a menudo enfrentaban dificultades al trabajar con ella. La arquitectura complicada y la falta de herramientas de desarrollo eficientes contribuyeron a la falta de títulos de alta calidad. La producción de la Jaguar se detuvo en 1996, marcando el final de la breve vida de la consola. Su incapacidad para competir efectivamente con las consolas de Sony y SEGA, junto con los problemas internos de Atari, contribuyeron a su deprive. A pesar de sus desafíos, la Jaguar tuvo algunos juegos notables, como Tempest 2000, Aliens vs. S, Predator y Doom. Estos títulos demostraron las capacidades gráficas y de rendimiento de la consola. En resumen, la Atari Jaguar fue una consola que intentó destacar mediante la innovación tecnológica, pero se vio obstaculizada por problemas de desarrollo y una competencia feroz en el mercado de videojuegos de la década de 1990. Y así, llegamos al final de este recorrido por la historia de la Atari Jaguar. Aunque esta consola no logró el éxito comercial que se esperaba, su legado persiste entre los corazones de los fanáticos y la industria del videojuego. A pesar de los desafíos, la Jaguar nos brindó experiencias únicas y algunos títulos inolvidables. Recordemos juntos su impacto y reflexionemos sobre la travesía de una consola que, a pesar de sus obstáculos, contribuyó de manera significativa al mundo de los videojuegos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!